Y en moda práctica, bueno, ustedes saben que esta sección nos encanta porque aprendemos a combinarnos diferentes, pueden ser accesorios o esas prendas que son básicas, pero también lo pueden convertir en una manera, por ejemplo, de hacerlo casual, hacerlo de noche o ir a trabajar y es por eso que aquí, este día, la prenda del día es el blazer. ¡Veamos! Bienvenidos una vez más a la sección más fashion de Hola El Salvador, moda práctica, el espacio donde les mostramos cómo combinar esas prendas de su clóset que se ven como imposibles. Hoy les presentamos opciones muy fáciles para combinar una chaqueta negra. Tener una chaqueta es básico para complementar cualquier outfit, queda perfecto sobre cualquier vestido, sin importar tela o estampado. Los estoperoles o cualquier detalle extra le dan más personalidad a tu chamarra. Puedes utilizarla con tacones o como complemento de una maxifalda y también lucen geniales. Estoy segura que la selección de esta prenda le hará mucho más fácil la combinación de su outfit. Soy Selena Chanta y los espero en la próxima edición de esta sección Moda Práctica, el espacio más fashion de Hola El Salvador. Y recuerde que si usted quiere que le mostremos algunas opciones de cómo lucir esa prenda que tiene en casa y que no sepa cómo combinar, puede utilizar el hashtag Moda Práctica en nuestras redes sociales de Hola El Salvador. Nosotros con gusto hacemos lo que usted nos solicite. Buenísimo y es que una buena chaqueta negra, ojo, buena buena porque hay algunas que a veces lo barato sale caro y por comprar prendas muy, muy, muy baratas se van arruinando, el tiempo también las va haciendo un poquito ya grisosas. Entonces es de ahorrar porque esta prenda, créeme, la chaqueta negra les va a funcionar para muchos estilos y también para muchas ocasiones, tanto con un vestido formal, puede ser, o también para algo muchísimo más casual.